Esta es la Palabra en Vos. Te habla el Padre Leonel Casarino, de la Arquidiócesis de Montevideo, Uruguay. En este jueves, 2 de febrero, en el que la Iglesia celebra la presentación del Señor. Compartimos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 2, versículos 22 al 40. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo, Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María, la madre, Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Había también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel de la familia de Acer, mujer ya entrada en años que, casada en su juventud, había vivido siete años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía ochenta y cuatro años. No se apartaba del templo sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret, en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelio de esta fiesta de la presentación nos muestra a la familia de Nazaret que lleva al niño a presentarlo, a ofrecerlo al Señor. Y en el templo los que contemplan, los que descubren en este niño la presencia del Salvador, como dice Simeón, mis ojos han contemplado tu Salvador, mis ojos han visto la salvación. No son los sacerdotes del templo que están oficiando, no son las jerarquías religiosas. Es un anciano, Simeón, hombre justo, nos dice el evangelio, y es Ana. Son dos ancianos, son dos laicos, movidos por el Espíritu Santo. En primer lugar, nos interpela también a nosotros si somos capaces de contemplar allí donde quizás nadie ve nada la presencia de Dios, allí donde de repente hay oscuridad, donde hay sufrimiento, donde hay dolor. en lo simple, en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo frágil, si somos capaces de descubrir la salvación de Dios. Ese es el camino que eligió Dios, hacerse uno de nosotros. Y en este niño pequeño, frágil, necesitado, de brazos, que lo abracen, que le den amor, que le den cariño, que lo cuiden, se nos manifiesta la luz, la salvación de Dios. Eso nos puede ayudar a preguntarnos, bueno, ¿dónde buscamos? ¿Dónde contemplamos en nuestra vida a este Dios que se hace presente? Que Dios nos promete su presencia. Él es el Dios con nosotros. Pero claro, para descubrirlo, tenemos que entender su lógica, entender esa manera de Dios de hacer las cosas, eligiendo la pequeñez, la fragilidad, eligiendo querer necesitar de nosotros para que también, como Simeón y como Ana, demos testimonio de este Dios que se hace pequeño para hacernos grandes. Que podamos contemplarlo, que podamos descubrirlo y que podamos, con gozo, con alegría, con un corazón agradecido, poder anunciar a los demás que lo vemos, que lo hemos visto, que lo vemos y que lo seguiremos viendo allí donde Él quiere hacerse presente. Que el Señor los proteja y los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Esperanza de vida Eres asombroso para mí. Tú eres el Rey grandemente exaltado, Dios o por siempre, Señor. El mundo que creaste humilde viniste y pobre te insiste por amor vine a adorarte vine a postrarme vine a decir que eres mi Dios solo que eres grande solo que eres digno eres asombroso para mí vine a adorarte vine a postrarme vine a decir que eres mi Dios solo que eres grande solo que eres digno eres asombroso para mí nunca sabe cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz nunca sabe cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz nunca sabe cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz nunca sabe cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz vine a adorarte vine a postrarme vine a postrarme vine a postrarme no te